La sesión con motivo de la importante visita del primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, señor Xavier Vettel. Las relaciones diplomáticas entre México y Luxemburgo fueron establecidas desde el año de 1947 en el marco de las relaciones con los países integrantes de la Unión Europea. Al ser uno, Luxemburgo, de los seis miembros fundadores de la Comunidad Económica Europea antecesora de la misma. México y Luxemburgo han firmado una serie de acuerdos, convenios y tratados que han consolidado su amistad y sus contactos comerciales. Para México, Luxemburgo ha sido un símbolo de buena relación, pero sobre todo de diálogo y concertación fructífera. En este contexto, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida al señor Xavier Vettel, primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo. Bienvenido. Doy también la bienvenida al señor Julián Ventura Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores. También nos acompañan la embajadora Silvia Lucas, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Gran Ducado de Luxemburgo ante los Estados Unidos, concurrente para los Estados Unidos mexicanos. El señor Marc Valtes, asesor económico del primer ministro. El señor Patrick Hemmer, asesor diplomático del primer ministro. La señora Liz Tielen, agregada de prensa del primer ministro. El señor Tomás Varchix, cónsul honorario del Gran Ducado de Luxemburgo en México. El señor Nicolás Máquel, director ejecutivo de Luxemburgo for Finance. Sean bienvenidos y bienvenidas. Distinguido señor Xavier Vettel, están presentes en el presidium de esta sesión solemne. La senadora Mónica Fernández Balboa, vicepresidenta. La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente. Asimismo, la senadora Antares Guadalupe Vázquez Zalatorre, secretaria. La senadora Verónica Delgadillo, secretaria. Y la senadora Verónica Camino Farhat, secretaria. Conforme al acuerdo aprobado el día miércoles 3 de abril para esta sesión solemne, el señor Xavier Vettel dirigirá un mensaje a la Asamblea. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al señor Xavier Vettel, primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo. Tiene usted la palabra. Adelante. Merci, merci.